estimados alumnos continuando con nuestra materia entraremos a analizar sobre el estado y la nación es importante tomar en cuenta que un lenguaje común e incluso en un lenguaje técnico se suelen confundir los conceptos de estado y nación pero ellos son diferentes no sólo que no son iguales sino que no siempre marchan juntos un estado puede levantarse sobre dos o más naciones al paso que una nación puede dividirse políticamente en más de un estado las fronteras políticas dictadas por el estado no coinciden necesariamente con las fronteras naturales establecidas por la nación para comprender estos dos conceptos entraremos a analizar detalladamente cada uno de estos por consecuencia el estado viene definido como una estructura jurídica y políticamente montada sobre la base natural de la nación es decir el estado es una vestidura orgánica y política de la nación el estado es la nación jurídica y políticamente organizada es un armazón colocado sobre la nación preexistente como unidad antropológica y social la nación es por tanto la base humana e histórica sobre aquel que se levanta es decir para poder entender sería el ejemplo del caballero de batalla en el medioevo el caballero como tal como persona humana sería la nación y la vestidura que lo identifica como tal sería el estado o sea le encubriría el ropaje externo sería lo que vendría a ser nuestro estado jurídicamente pasando al concepto en cambio de nación tenemos directamente que es un concepto eminentemente étnico y antropológico que se refiere a un grupo humano unido por vínculos naturales establecidos desde muy remotos tiempos entonces es importante distinguir esta diferencia tanto de estado como de nación nos damos cuenta que prácticamente la nación tiene que ver con un concepto totalmente étnico y antropológico es decir un grupo humano